Mucha vida, el que esté todo plagado de bichos. Vale. Bueno, va a tener que salir por patas casi que ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, tira para atrás! De hecho creo que sí, eh No me jodas Hombre, así las bases de enemigos Parecen Más intermediadoras Intimidantes Disculpe, no sé hablar Oh, fuck No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas ¿En serio no me han dado ningún arma? Pues creo que voy a hacer eso, eh A ver Pero así sería infinito, ¿no? Sí No estaba tan pensado para hacerlo así Pero así podemos ver cuanto antes todas las diferencias, la verdad No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas ¡Suscríbete al canal! ¿Es eso? Con esto puedo hacer la cama Que es una mejor cama Contra más cositas así ¿Puedes repetir? Yo podría... No 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 La verdad es que no sé a dónde cojones colocarlo ahora. ¿En ningún lado? Herrero, tú tienes pinta de ser alguien que necesitaría una jarra aquí. Necesito colocarlas, ¿vale? Necesito que aumente el confort lo máximo posible. No, 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 no. No. ¿Cómo? No. 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 ¡Suscríbete! Ok Voy a comprobar una cosa Si ahora yo pillo y chapo esto ¡Suscríbete! No, no quería hacer eso Fuck Al ser un sitio cerrado, aumenta más el... O sea, quiero decir, ¿lo detecta como una única sala? Sí, ahora lo detecta como una única sala Una única sala ¿Vale? Vale Vale Vámonos Bueno, claro Ahora estamos en un refugio Vale Tiene sentido Lo que me ha estado pasando todo este tiempo es básicamente que... Me quedaba sin... Lo que me ha estado pasando todo este tiempo es básicamente que... Yo juraría que no tengo que ir ahí, pero este sitio me genera más curiosidad. Gracias por ver el video.